Eso es. Bombeando en un garaje, eh. Lo lo he nunca visto, chaval. La barra, bandas. Tiene un sarong. Tiene un poco de tríceps overhead. Eso es. Material de bombeo suficiente. Bandas, mancuernas, discos. De sobra con esto. El templo del pony. El templo del pony. Un poco de curl de bíceps, eso es. Curl. Muy bien. Eso es. Pero sin cansaros, ¿vale? Chicos, chicas, creo que os debo una disculpa porque aquí hay una cosa muy importante que no he comentado. Y en concreto es que es una apuesta a punto. Que es una peak week. Bueno, una apuesta a punto en culturismo es como una semana, un margen de días donde se busca alcanzar el pico de forma del atleta. ¿A qué me refiero por pico de forma? Me refiero al mejor estado y al mejor look posible para lucir lo mejor posible en tarima. ¿Y cómo se consigue este pico de forma? Esta peak form, por así decirlo en inglés, en esta semana de pico o en la peak week. Básicamente lo que hacemos es una manipulación de distintas variables, como por ejemplo son el agua, el sodio, que es el 40% más o menos de la composición de la sal y de los carbohidratos. Entonces jugando un poquito con estas variables, manipulando un poco las variables, pues se consigue sacar el mejor look posible en el atleta y salir lo mejor posible en tarima. Hay un montón de formas de hacer una peak week o una apuesta a punto. O sea, no es que haya una única forma que sea buena para todo el mundo porque cada atleta responde mejor ante un protocolo de peak week. Hay un montón de formas como pueden ser la front load o la carga frontal, la back load o la carga, digamos, posterior o los días previos a la competición. Una carga lineal donde se mantiene más o menos el consumo de carbohidrato lineal. Se puede directamente no hacer incluso una apuesta a punto porque el atleta ya está en una condición impecable y no haría falta tampoco hacer esta apuesta a punto. Entonces lo que os quiero comunicar es que hay un montón de formas de hacer una peak week e incluso hay casos donde puede que no se tenga esa necesidad de hacer una peak week. Pero en este caso con mis chicos, con Aarón y Andoni, que solo se compiten este año en Valencia y en Mallorca, lo que hemos hecho ha sido una semana de puesta a punto de prueba, que ha sido como un simulacro, que es lo que veréis ahora en pantalla. Veréis los resultados. En concreto estuvimos de lunes a sábado haciendo esta prueba de puesta a punto y veréis cómo se quedaron el sábado con esa condición, con esa definición, con todo, después de haber manipulado un poco el consumo de agua, el sodio y los carbohidratos. Y luego también veréis lo que es la puesta a punto más real para el casting de la WNBF que se celebró hace unos días en Barcelona, concretamente este fin de semana del 10 de septiembre. Así que sin daros más la chapa, quiero enseñaros los resultados, cómo se quedaron mis chicos, tanto en la primera prueba que hicimos como en la segunda prueba, que ya es la definitiva para el casting. Así que empezamos. Ahora vamos a proceder a hacer un posting, porque estos chavales han hecho una puesta a punto de prueba. Hoy estamos a sábado, hoy estamos a día 3 de septiembre y desde lunes iban haciendo una semana de puesta a punto. Así que a ver qué sale en este bombeo, en esta primera prueba, primer testeo de competición. Pudimos a Aron, con su condición actual. Muy bien, muy bien. ¿Eso es bien? Ahí está. Ahí está, ahí está. Primero gusto, aprieto, ¿no? Eso es, bien, ahí está, ahí está. Vale, bien. Mirada para adelante, ¿ves? Muy bien, tío. He hecho todo ahí. Mira, mira, con los hombros como van. Ahí está, primera pierna, eso es. Te olvidas. Y arriba, muy bien. Mirada para adelante. Muy bien. Muy bien, mucho detalle, ¿eh? ¡Guau! Piernas cada vez mejor, tío, joder. Vaya diferencia de los días, tío, las piernas. Ahí está, eso, eso es, tío. Side chest. Eso es, eso es, que se ve bien el ruto, tío, eso es. Ahí. Y aperto bien. Tras saco el pecho, bien. ¿Y tal? Eso es, piernas. Vale. Vale, vale, sacando gemelo, muy bien. Muy bien, tío. Se ve la pierna grande, eso está muy bien, tío. Se ve el tamaño de la pierna, muy bien. Ahí está, saca. ¿Todo? Buena, buena, Aron, buena. Vale, expansión. ¿A dónde estáis? Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, tío. Se saco bien el abdomen. Eso es. Muy bien, tío. Muy bien. Vale. Más muscular. Eso es, mira. Está mucho mejor, tío. Sin vacío ni nada. Muy bien. Muy bien, tío. Muy bien. Muy, muy bien, tío. Perfil derecho. Sí, me he relajado. Mí, 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 mí. Me he golpeado. muy bien es la mariposa es como una mariposa perfil izquierdo eso es muy bien front of the biceps muy bien que bueno y todo eso es y para antes es un poquito para ante un día es en que nació muy bien muy bien muy bien es igual es que es impresionante pierna 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 mira que cortes impresionante muy bien tío muy bien hay brutal venga hombros tío la espalda muy bien muy bien expansión dorsal eso se acuerda bum terrible tío terrible terrible guay está ahí está ahí muy bien tío que bien una puta locura una puta locura una puta locura es buena es buena es buena es buena que bienazo tío que bienazo muy bien muy bien vamos a ver muy bueno vamos a ver putos hostia chicos chicas estamos a medio viaje estamos en tudela en un área de servicio aquí están andoni aaron y jon como les veis van muy bien de hecho están cargando poco a poco tenemos ya mañana lo que es la preselección de la competición por la mañana a las nueve así que nada hoy todo el día cargando tranquilamente llegaremos ahora en tres horas y media más o menos a barcelona ya en el piso tranquilamente ya en casa y nada a comer relajarnos relax posar sobre todo que es muy importante tener el posin bien practicado para mañana y nada ya que haya menos para el casting así que a por ello chavales que tal las sensaciones a unas pocas horas de de casting tengo un sueñito bueno bueno eh bastante grande el hidrato que madre mía el sueño de los carros el sueño de los carros flipa todo va en orden todo bien en orden sobre ruedas que fluya estamos muy motivados estamos va bien va bien cositas increíble cositas bastante bien increíble no se puede quejar uno no se puede quejar chicos chicas segunda parada del día estamos ya a una hora y veinte de barcelona ya estamos deseando llegar sobre todo pero bueno estamos ya haciendo la segunda comida del día bueno ya la tercera para estos y nada cada vez ya pues la piel se va pegando más al músculo digamos que ya están orinando más también entonces están cada vez más secos con la piel más pegada a lo que es el músculo hay menos agua a nivel subcutáneo entonces pues el look también mejora bastante que es lo que buscamos de cara al casting y de cara también a la competición que se hará dentro de un mes y pico así que tenemos un montón de ganas ya de competir un montón de ganas ya de subir a tarima estamos muy ilusionados y ya no queda nada a ver que llevas ahí te tiene eso arroz huevo y pechuga mermelada chavales vamos a darle duro eso es vamos a darle a la porrita aquí estamos en la segunda parada ya del día no tiene cortas estamos de escena de no por tal cual escena que me van en el vídeo de youtube y ya mañana vamos con el tanga ah 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 chicos chicas estamos en el piso de barcelona ya mucho más tranquilos hemos llegado ya nos hemos asentado por así decirlo ya estamos más relax y voy a haceros un house tour bueno un tour del piso para que lo veáis que solamente estaremos una noche o sea es algo súper rápido de hecho hemos venido hoy pasamos la noche y ya mañana a la tarde marchamos es algo súper rápido pero bueno al final era algo que queríamos hacer teníamos muchas ganas de esta fecha del casting es la primera vez que realmente se celebra un casting para competir por toda la demanda de competidores que hay y por eso pues tiene que hacer como una como una activa como una preselección para bien para ver quién tiene pues el mejor nivel de cara a competir así que no voy a enseñar el piso para que lo veáis por aquí tenemos la entrada como veis es bastante bastante largo la verdad aquí tenemos una habitación con dos camas ahí está arón estirando un poquito y tenemos la báscula preparada algo de mermelada para la carga también otra báscula por ahí por aquí está la mini cocina que tenemos y la inducción el micro una nevera donde aquí pues teníamos poquita cosa estoy hasta aquí en el piso esto es nuestro la armelada y también esto el plátano y las aguas y un tupper con con pollo aquí estaría el baño como veis y aquí está la otra habitación con una cama doble y finalmente por aquí tenemos una pequeña terraza donde están andoni y john charlando un poco ahora saben qué tal qué vaya sabandija y están doni con su una de las comidas de carga que tienes las tortas de arroz tortas que llena temas de chúa entregarmos 120 mermelada me comía el bote entero pero yo no me deja 20 gramos y luego un poco de fruta potasio es importante potasio muy bien muy bien y nada disfrutar esto se van a hacer las compras y yo ya he hecho todo relax así que nada disfrutar bueno chicos chicas estamos a punto de entrenar las seis son ya que ahora es seis y media la tarde ya vamos a ir más seguro al fitness park de aquí de barcelona que hay muy buena luz buen ambiente así que vamos a ir para allá ahora con un buen café de antes como per entreno y haremos un entrenamiento bueno los chicos van a hacer un entreno de torso nada de piernas solo de cintura arriba pero va a ser más como un bombeo un entreno bastante ligero donde no se busca una fatiga muscular por así decirlo entonces van a hacer un bombeo del torso o sea entrenando un poco el pecho o la espalda brazos etc y yo haré un entreno de pierna lo más seguro porque siguiendo mi planificación me toca hacer pierna así que no queda otra pero bueno ahora de prendernos vamos a darle a un café que es siempre prendernos de confianza y vamos para el gimnasio chicos hoy es sábado estamos a diez días de septiembre es el día del casting y son las siete y cuarto de la mañana más o menos en un poco esta tarde bueno por ahí nos vamos a levantar justo ahora y he visto a los chicos he visto aaron que está aquí conmigo he visto a andoni también y a jon van muy bien la verdad o sea tienen un punto súper bueno para lo que es el casting se ve como bien cargados bien marcados también o sea con poquita agua subcutana que era uno de los objetivos también de casting para que luzcan lo mejor posible pero bueno ahora vais a hacer una comida si ahora más o menos vamos entre 150 gramos de arroz no será que estoy dando con hambre luego estoy esperando la siguiente cara que haremos primero tenemos que ir al casting tenemos que ver toda la gente que hay un poco lo que es hacer el check-in de 9 a 10 ahora y luego ya las 10 comienza creo que primero van las chicas las bikini luego son los men's physique y luego ya los culturistas los bodybuilders así que con muchas ganas con mucha ilusión ahora haremos esa esa comida metemos en sal para bombear un poquito también agua importante también para poder bombear y cargar bien que es súper importante esto y poco más y ver qué tal sea el casting ahora grabaré todo un poco eso en lo que es el lugar la gente el ambiente todo eso que tal es interesante y ya por el día ahora yo aquí tenemos andoni preparando cual será su comida unas tortitas de arroz nada nada nuevo por ahí pero con un poco de mermelada de fresa como veis esto con un poco de plátano bueno te da la vida ahora mismo lo mejor lo mejor a lo mejor que hayamos por sí 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 gloria bendita ahí decíamos que en definición la parola es cada comida hasta una torta de arroz de valoras como fuera eso vamos esto para lo último manjar y postre unas rodajas de plátano se va a preparar guasta increíble tío también con arroz pero cocido en este caso en vez de en tortas arroz a la sal está cocido tal cual con sal y si el plátano la mermelada también así que va a tener comida que el cuerpo lo está pidiendo y vamos a ir al casting aquí tenemos a jon yo no está comiendo un poco diferente hoy como tiene una comida a día de descanso muy bien y ahora que jon está con un guille con otro entrenador ya que ya bueno pues oye el cumbre con lo que con lo que la empata eso es lo que han dicho así que como tiene que ser cumplí con el papel así claro muy bien disfrutar que también te resuelven está comería todo el bote y señor y señor o chavales nos dirigimos al casting vamos a ir como se entrar es menú una puta esta Esto, hemos venido al Mataero ¿Al Mataero? Al Mataero ¿Nervioso o no? No, nervioso no, yo bien De momento bien, me está respondiendo bien el cuerpo Así que nervios fuera, ya está Por culo, ya está, tío A lamear, tío, y ya está, eso es Y ya está Bueno, a ver, yo hago algo más nervioso que Andoni Que esto, pero bien ¿Pero qué? Pero mucha gente, de verdad ha sido que venía aquí Y toda la gente a la puerta, pero bueno A ver si no hay ningún problema para entrar y ya está Ahora hace lo que es la... El dorsal, 1 a 80, pasad 123, venga cariñete Pues aquí lo tuyo, 123 ¿Tes acompañante? No ¿Cuál es tu número? 127, este va a ser el número ganador Este es lo bueno Este, este, este Bueno chicos, chicas El check-in ya está hecho Aaron tiene el dorsal 145 145 145 Andoni tiene el 127 Que está dentro viendo la competición de los mains que están ahora Entonces, Aaron y Andoni son bodybuilding junior Y salen más o menos, pues dentro de... No, son... Una y pico, dos horas más o menos Una hora y diez, en teoría Pero parece que se va a alargar un poquito, así que... Está un poquito atrasando, así que bueno Estamos aquí fuera, relax De auditorio Que está justo por ahí El auditorio, como veis Pero estamos aquí fuera para relajarnos tranquilamente O sea... Hay que mucha gente fuera, eh Hay mucha dentro, perdón Dentro hay muchísima gente O sea, hace mucho calor O sea, lo último que queremos es agobiarnos, ¿no? Por así decirlo Entonces, estamos aquí fuera Relax, tío Comer, beber un poquito de agua Tranquilos Y luego ya pues iremos a bombear poco a poco Pondrías cerca la fecha de... La hora de salida Y poco más Ponernos el tapito y al tío Y al rodillo ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 como habéis podido ver el día fue súper intenso había un montón de gente el nivel fue absolutamente espectacular o sea cada vez el culturismo natural sobre todo aquí en España está creciendo muchísimo y hay físicos que es que hace años cualquiera de día que es imposible alcanzar de forma natural pero es que realmente nos damos cuenta de que muchas veces el factor limitante que tenemos es la mente es el hecho de pensar que es imposible alcanzar x físico de forma natural y como que nos autolimitamos no pero bueno por suerte o no sé por qué cada vez la gente se está concienciando más de que es totalmente posible lograr un físico increíble de forma natural y que realmente o sea no hay que ponerse un límite de decir solo puedo llegar hasta aquí porque al final si crees que solamente puedes llegar hasta aquí y que no puedes llegar hasta aquí el límite te lo pones aquí y es que vas a trabajar únicamente para llegar hasta aquí no hasta aquí entonces la mente es súper importante para alcanzar algo que quizá creías que es imposible alcanzar de manera natural la verdad que la experiencia fue increíble el objetivo se alcanzó perfectamente que era clasificar para el campeonato de España en Mallorca que es el 22 y 23 de octubre de este año pero bueno antes hacemos una parada en Valencia el fin del 16 y 17 de octubre competimos y después una semana después vamos a Mallorca para volver a competir ya en la última competición de esta temporada y de este año a priori así que nada tengo muchas ganas de enseñaros todo eso o sea tenemos mucha ilusión ya les he puesto la hoja de ruta a mis atletas que sigan un poco esta misma línea porque van súper bien entonces tampoco queremos cambiar demasiadas cosas para no para no cambiar el físico porque la condición actual es muy buena entonces ahora pues tienen que mejorarlo un poco más pero siguiendo casi casi la misma hoja de ruta que hemos venido siguiendo hasta ahora así que chicos chicas como siempre ha sido un placer hacer este vídeo enseñaros un poco lo que es una competición o el ambiente del backstage de la tarima de cómo se vive una competición de culturismo natural espero que os haya gustado como siempre si os ha gustado os agradece muchísimo vuestra manita para arriba ese like si aún no te has suscrito a este canal no sé a qué esperas es algo totalmente gratuito y no cuesta nada y me apoyas un montón en que siga haciendo vídeos como este y trayendo contenido por aquí por youtube para poder mostraroslo a todos vosotros y vosotras así que nada como siempre ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo y 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